Carlos, ¿cumplió o no cumplió el grupo Cartera Vargas con lo que ordenó el tribunal? Fíjate, hasta el día viernes, viernes 11, que era la última oportunidad que tenía, nosotros concluimos nuestras labores profesionales aquí sin noticia alguna. Pasó el día lunes, no tuvimos noticia, la suposición obvia era que no se había presentado nada. El día martes, es decir, el día de ayer, en la noche, se recibe un correo de uno de los síndicos de la quiebra allá en Curazao, diciendo que el grupo Cartera presentó, como se le había exigido por el tribunal, una documentación y que ellos estaban en la revisión correspondiente certificando todo lo que ella decía. Hasta el día de hoy, miércoles, a la hora que estamos grabando esto, serán las 7 de la noche aproximadamente, no sabemos su contenido. Eso ha motivado que entre un grupo de abogados que hemos participado, en un grupo fuerte, que han sido todos presentes en las reuniones en el tribunal que lleva la quiebra, se ha hecho un documento que está siendo enviado en este momento al tribunal, que lo tengan muy en cuenta lo que allí planteamos y estamos al respecto de todo esto. No sé qué. Así es, así es, porque pasó, imagínate este fin de semana, todas las personas que estaban interesadas, damos porque no se envió y martes a las 5 y algo de la tarde llega este correo, pero lo importante es que sea lo que sea que ahí está reflejado, no solamente nos vamos a quedar en que sea el síndico o el comité de acreedores que lo revise, en esta reunión que se tuvieron estos abogados, vamos a poner nuestros esfuerzos, conocimiento y, por supuesto, las labores que tenemos para poder verificar la certeza de lo que esté allí. Es importante que se sepa que la intención de los abogados participantes, representantes de todos los afectados, estamos empezando a trabajar en forma coordinada, forma única, con coincidencia de muchos de los pictos jurídicos y eso se está haciendo valer. Esto hay que reiterarlo una vez más, estamos en este escrito, que es el consenso de muchos de los que ustedes nos han dado confianza en su representación, en el sentido de reiterar principios fundamentales en esto que lleva 5 años y que no se van a resolver así con unos papelitos entre gallos y medianoche. Vamos a ver qué contiene, vamos a analizarlo en forma. Así es, así es. Y la gran preocupación de la reunión del día de hoy es que estaremos o no frente a otra tomada de pelo, ¿no? Porque hemos visto que cada una de esas ofertas, el plan de composición, lo que dicen, es una jalada de pelo frente a otra. Recuerden que ellos pidieron 180 días y el tribunal les dio 15 días. Vamos a ver qué nos dicen en esa época. Estamos atentos y pendientes que toda la información que pueda ser pública podrán contar con ella. Hasta luego. Hasta luego.